Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo estaba ya platicando con ustedes y ahora estoy de este lado para que ustedes me vean. Yo no los puedo ver, pero sí los puedo saludar. ¿Cómo están mis queridos compañeros de Escuelas Secundarias Técnicas? Damos inicio a nuestra transmisión en vivo del día de hoy y estamos cerrando ya esta serie que la verdad a mí me ha encantado hablar sobre la mujer, sobre las diferentes facetas de la vida de la mujer. Para mí es un regalo, un regalo que nos da Ana Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien Susi, ¿qué tal? Buenos días, yo estoy muy contenta y quiero abrir el programa dando un gran saludo con todo mi respeto a la gente de Oaxaca. Saludos a Oaxaca. Especialmente a la gente del Istmo y todavía en particular a la gente de Juchitán. Juchitán y decir Juchitán me pongo de pie y lo saludo porque creo que es un caso, yo lo decía, único en el mundo. Esta fuerza de lo femenino, estos logos que tienen en Juchitán las mujeres, deberíamos difundirlos más, tomar su ejemplo y ser como ellas. Pues mira, hay cosas interesantes al respecto con relación a cómo se vive lo femenino en Juchitán. Yo diría que no tiene que ver solo con las mujeres, aunque sí. Es toda la comunidad. Claro, recordemos que Juchitán es el lugar de las flores, es un lugar que está lleno de colores, lleno de fuerza en la naturaleza, tiene además tiempos extremos, solamente tiene dos estaciones en el año. O frío, mucho viento o mucho calor. Así es, tiene estos extremos y también está esa fuerza ahí. Tiene la fuerza de su lengua que desgraciadamente ahora hay todo un trabajo para rescatarla. Los niños y las niñas en Juchitán ya no están hablando zapoteco. Qué lástima. Sí, que es una lástima efectivamente porque tú sabes que la lengua habla de un pensamiento. Una cosmovisión. Así es. Una forma de ver el mundo de ser, de pensar. Aunque fuéramos nosotros mismos y queremos hablar zapoteco, tendríamos que cambiar para poder entendernos. Sí, y es muy lindo. Uso esa palabra, espero no ofender a los pueblos indígenas con esto, pero es hermoso escuchar cuando se traduce de cualquier lengua indígena las imágenes. Claro. Está lleno de imágenes y de imágenes que tienen que ver con los sentimientos y que tienen que ver con la naturaleza. Yo creo que Juchitán, gran parte de su fuerza tiene que ver con el lugar donde están, con esta naturaleza que hay alrededor, que bueno, sabemos que en el mundo está cambiando. Sin embargo, ahí está, ahí está. Y hay algo que es muy interesante. Lo que hay sobre todo en esta fuerza de lo femenino es esta presencia de las mujeres desde lo femenino. Se dice en Juchitán que tiene que ver con lo que sucedió en el siglo XIX con la invasión de los franceses y cómo en Juchitán los hombres se fueron a combatir a los franceses, se quedaron las mujeres y ellas se quedaron a cargo del comercio. Y cuando los hombres regresaron de esta pelea, de esta batalla, no los soltaron. Se quedaron. Entonces, ellas tienen la fuerza del comercio y del dinero, no la fuerza y el poder político. Esto es muy importante. Es diferente, por supuesto, claro. Porque las decisiones que se siguen tomando en Juchitán en términos de las políticas públicas, de la administración del lugar, de la ciudad, lo siguen teniendo los hombres. Esta diferencia es importante en términos de que se dice, hay gente que cree que hay un matriarcado y no es así. No, no es cierto. La otra parte es la cultura. Las mujeres siguen estando en la cultura de manera minoritaria. Tenemos poetas muy importantes como Natalia Toledo, que está haciendo un trabajo de rescate de la lengua con público infantil, con gente, niñas, niños allá en Juchitán, para que escriban en Zapoteco. Ella tiene una posibilidad muy bonita, muy fuerte, muy representativa de lo que es allá. Ella es toda una gran señora y yo creo que en el país es representativa de su región. Y la otra cosa, yo creo que lo que ha trascendido de Juchitán es la fuerza de sus artistas en general. Sabemos que Toledo es de allá. Así es. Aunque Toledo ahora vive en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, él mismo en reportajes y en entrevistas, las pocas que da, que no se le da mucho. Él ha dicho que no ha regresado a Juchitán, pero bueno, él tuvo una participación política importante allá y además hay una cosa que se nos olvida. En Juchitán fue donde se nombró por parte de la gente el primer municipio independiente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Eso es importante independientemente de la posición que tengamos con los partidos políticos. Sí representó un cambio cuando estaba en ese tiempo Lacosé y donde Toledo, uno de nuestros pintores hoy más reconocidos en el mundo, vivo, tuvo una participación muy importante y donde tomó una importancia grande la Casa de la Cultura, donde aún siguen fluyendo y estando las expresiones artísticas de Juchitán, donde además están las mujeres. Hay cantantes, hay músicas, hay escrituras. Así es y por eso Juchitán es un símbolo de lo femenino en México y en el mundo. Sí, 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 sí. Bueno, hay esas maravillosas fotografías de Graciela Iturbide que son con esta fuerza de esas mujeres, con estas iguanas ahí que tienen en el traje. Claro, claro. Que bueno, yo solamente traje hoy una blusa, estos collares que son muy importantes allá. Que son de por allá también. Que bueno, es fantasía, pero bueno, allá hay oro, existe el oro, se trabaja el oro y se trabaja bien. Estos aretes que son los aretes de lluvia y bueno, las flores que son hermosas siempre en el pelo y que uno va al mercado de Juchitán y puede ver que todas las mujeres toman las flores que ahí están muy cerca de ellas y siempre se las cuelgan en el pelo. Ahí están las mujeres en el mercado ofreciendo su comida con esta riqueza que hay allá y esos tamales de iguana deliciosos. Qué rico. Y están siempre con estas trenzas, su pelo largo y sus flores. Y con mucho orgullo, tú vienes con mucho orgullo portando estos símbolos oaxaqueños. No debemos chicos, chicas, maestros, no debemos avergonzarnos de nuestros orígenes. Yo escuchaba hace poco un comentario que es en cuanto al idioma mije, pero que se aplica aquí también, que los niños ya no quieren aprender mije de pequeños porque se les queda el acento. Y cuando hablan español con acento mije, se burlan de ellos. Entonces, lo mismo está pasando. Ya las nuevas generaciones no quieren aprender estos idiomas porque hay una discriminación, es real, una discriminación social para quienes tienen este acento. Y nos toca a todos, a los que tenemos la lengua materna, el español como lengua materna, pero también a los demás. La diversidad es encantadora. Y si alguien más habla con un acento diferente, tenemos que aprender de él. Claro, y por lo menos reconocerlo. Creo que es importante reconocerlo y no pensar que es algo que es menor. Es muy importante por eso que no hablemos de dialecto. Se lo ha escuchado a un lingüista que decía que el dialecto está en todas las lenguas. Hablamos de lenguas y como cada lengua, según la forma como se expresa en los lugares, en diferentes lugares, es el caso del español en América Latina, pues tiene dialectos de acuerdo a cómo se habla. Para mí fue muy importante, muy ilustrativo esto, en la confusión que siempre hay, que el pueblo indígena habla dialectos, habla lenguas. Y además tenemos la fortuna de que muchas de esas lenguas se hablan todavía en el país, aunque algunas están casi perdiéndose y tienen otro tema, otro no tema, tienen otra estructura. Así es. Yo quiero contarte que parte del orgullo de poder ponerme esta blusa y estar en la narración oral y poder conocer este mundo de Juchitán fue gracias a un afortunado encuentro que yo tuve, bueno, primero en la calle. Yo tenía un huipil que es con flores bordadas, que todavía lo tengo porque los huipiles cuando son originarios duran años, los pude uno lavar y usar. Claro, claro, toda la vida. Sí, son maravillosos en eso, están muy bien hechos, más cuando son de telar. Yo me lo ponía en la calle y me encontraba alguien de repente de Oaxaca y me decían, paisana, digo, este color de piel y yo decía, no, no, pues… Qué orgullo. Sí, y después dije, pues qué orgullo, primero me sorprendía y después decía, pues no soy de Juchitán ni soy del Istmo, pero bueno, gracias. Pero tienes rasgos, rasgos que te identifican, ¿no? Sí, eso fue lindo para mí. Y luego la otra cosa es que en el encuentro de la narración oral tuve la invitación de Abraham Toledo, que tiene una pequeña peña, atrás del metro Moctezuma, que es una fortuna también de esta ciudad. Recordemos que esta ciudad de México está formada por migración, eso es muy importante que lo reconozcamos. Y mucha de esa migración es indígena y mucha de esa migración es de Oaxaca. Y de todo el país tenemos la fortuna en el DF de… como que tenía una muestra, ¿no? Sí. De todo nuestro precioso México. Así es, bueno, entonces me encontré en una casa de la cultura con Abraham Toledo, él me dijo que si yo quería contar cuentos, él tenía un espacio y empecé a ir todos los viernes durante un año a este lugar y un día que yo conté un cuento, ahí se junta comunidad paisana de Juchitán, estaba Víctor Cata, Víctor Castillejos, que es lingüista, historiador, escritor, que trabaja, como les decía antes, con Natalia Toledo, buscando rescatar la lengua zapoteca, me pidió que leyera yo un texto ahí en la peña y después me invitó a presentar un libro con un texto que venía en su libro en zapoteco y en español y después yo hice una función que tengo un espectáculo con los cuentos de Víctor Cata y con algunos otros textos que pude encontrar, tratando de mostrar un poco desde la palabra el mundo de Juchitán. Evidentemente mi trabajo es muy modesto e insisto con muchísimo respeto a la gente de allá y tuve la fortuna del año pasado de estar en la Casa de la Cultura, estuvimos en un taller, estuve en el auditorio de la Casa de la Cultura por una invitación de ellos, Víctor me acaba de escribir que quizá hay posibilidades de regresar allá. Entonces ha sido todo un hilo conductor para conocer la riqueza de este pueblo en su palabra, en su expresión artística y en su vida cotidiana. Qué hermoso, qué hermosas historias nos cuentas y qué te parece si pasamos a nuestra narración. Bueno, vámonos, esta es un poco atrevida, entonces no sé si la voy a poder decir toda, yo sé que esta de los atrevimientos a la juventud le encanta, no sé si a las personas mayores que están cerca, pero bueno, voy a tratar de apegarme lo más posible a este erotismo y a esta fuerza de la palabra en Juchitán. La Casa de Zenona tenía unas paredes amarillas como la yema de un huevo. La Casa de Zenona tenía unas columnas delgadas, color azul, azul cielo, como si viéramos el cielo despejado, despejado sin ninguna nube. La Casa de Zenona tenía un pretil, pretil verde chillante, que arriba de ese pretil tenía unas macetas rotas y dentro de cada maceta una sábila y en la punta de las sábila, cascarones de huevo y moños rojos. Son para la misericordia, decía Zenona y así lo creía hasta el día en que se enfermó su hombre. Se puso flaco, tuyido, con los ojos hundidos y de tan flaco parecía un costal de huesos. Zenona preocupada por lo que le había pasado a su hombre, se fue con la curandera Enrica Larios, lo llevó en una carreta de madera, lo bajaron y lo metieron a la casa de Enrica Larios. Ya adentro, Enrica Larios lo sentó en una silla y lo empezó a observar rodeándolo. Después se puso atrás del hombre que estaba ahí sentado, tomó una botella de anisado, que es un licor que se toma de maíz en Juchitán, y se lo vació completito en la cabeza. Después cerró el puño y le dio un coscorrón. Mal de impresión, dijo la curandera. Ese fue su diagnóstico. Mentirosa, dijo el hombre, no es cierto. ¿Cómo no? Le dijo Enrica Larios. ¿Qué viste? Dinos qué viste, qué te impresionó. Cuéntanos su secreto, desembucha. No es cierto, mentirosa, yo no he visto nada, no he visto nada. ¿Cómo no? Le dijo Enrica Larios, rodeándolo nuevamente. Cuéntanos qué viste. ¿Viste algo de tu padre, algo de tu madre? ¿Los viste revolcándose juntos en una hamaca? Por más que la curandera insistió, el hombre no habló. Zenona se lo llevó. Estuvieron varias semanas en su casa, y una tarde antes de la celebración de la fiesta de San Juan, el hombre habló. Mujer, necesito que me ayudes. Mañana viene el diablo por mí, y tengo mucho miedo. Hice un pacto con él. No fue por dinero, mujer, no. Fue porque todas las mujeres bonitas de aquí, mira, mujer, durmieron en estos brazos. Fue por amores. Por favor, ayúdame, porque mañana viene el diablo por su paga, y tengo mucho, mucho miedo. Zenona lo encaro, se abrió de piernas, lo miró de frente, cerró el puño, y le pegó duro en el pecho. Después le dijo, está bien, te voy a ayudar, pero después tú y yo nos arreglamos. Al otro día, Zenona se sentó en la puerta de su casa, con las piernas abiertas, su mejor falda, su rabona, su guipil, sus collares de oro, sus aretes de lluvia y sus flores. Y ahí sentada, se puso a bordar una tela. De repente, se paró un hombre en frente de ella, vestido de negro, con unas botas, y le dijo, está tu marido. ¿Para qué lo quieres? Tiene una deuda conmigo y vengo por la paga. ¿Para qué lo quieres? Es un costal de huesos, no sirve para nada. Te propongo algo, le dijo el diablo. Si ganas, nos llevas a los dos, pero si pierdes, nos dejas. Y el diablo, que puede con todo, aceptó. Así es que entró con Zenona a su casa, y ahí Zenona se tendió en el piso. Se quitó toda la ropa, y le mostró aquel lugar donde las mujeres damos la vida. Y le dijo, tienes que en este lugar estirar cada uno de los pelos. Y al estirar, dejarlo muy puntiagudo como la punta de una sábila. Y luego estirar, y estirar, y estirar. Y el diablo, que puede con todo, dijo que sí. Así es que se puso ahí a estirar, y estirar, y a estirar, y a estirar. Y cuál sería su sorpresa, que entre más estiraba, cuando soltaba aquello, se enchinaba y salía otro. Y estiraba, se enchinaba, y salía otro. Y estiraba, y se enchinaba, y salía otro. Y varias veces el sol persiguió a la luna, y el diablo, puf, estaba como yo ahorita, contando, sudando, no acababa. Así es que se rindió, fue con Zenona, la miró de frente y le dijo, me ganaste, mujer, me ganaste. Y se fue. Cuentan que desde entonces, Zenona se volvió rica, pero se quedó sin aquel lugar de donde nace la vida. Se quedó rala, sin su conejo de la luna, como se llama allá en Juchitán. Pero que todo Juchitán se llenó de pelos. Había por todos lados, abajo de las camas, en los bolsos de las señoras, en los bolsillos de los señores de sus camisas, en el suelo, en las manos de las personas, había uno, dos, tres, veinte, treinta, cuarenta. El número era lo de menos. A la gente lo que le importaba era tener los pelos en la mano para ahuyentar al diablo. Bravo, muy bien, símbolo. Qué simbólico es todo esto, ¿eh? Podemos hablar y analizar esta historia. Historia oral, narraciones de Juchitán. Sí, Víctor la recogió de varias cosas que ahí suceden en Juchitán. Él me dice que lo que sucedía es que antes en Juchitán las calles no estaban trazadas, las casas estaban abiertas y tú podías pasar de una casa a la otra, te saludabas, hola Susi, hola comadre, y que pues podías ver de todo lo que pasaba en las hamacas ahí. Claro. Entonces podías impresionarte de lo que ahí veías. Sí, por supuesto. Y después los amigos se juntaban y te veían mal y te decían, te pegaban, ¿qué viste? Cuéntanos qué viste, qué viste, ¿sí? Y pues ahí podías ver, contar muchísimas cosas. Me imagino. Y la otra es la fuerza de la vida. Claro. Que está en este lugar de las mujeres. Que hasta el demonio vencimos. Y que está en el conejo de la luna, al que miramos siempre que hay una luna hermosa en el cielo. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, Carolina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Ha sido un lujo estar aquí. Me encanta haber cerrado con esto. Y pues hasta la próxima contada. Así es. Muchas gracias a todos ustedes. No se vayan. Tenemos ya ideas directas aquí en DGES TV. Regresamos rapidísimo. DGES TV, TV Aprendiendo. DGES TV. Escuela Secundaria Técnica por la superación del médico, médico, médico. ¡Fuerte, fuerte, muy fuerte!